No puedo decir también intermedio Anote de arriba para abajo En alternado por favor Para que ustedes Esto lo van a investigar Ya De acuerdo a la tira Y a lo que ustedes van A sacar copia Si ustedes lo quieren Pegan aquí O cortan aquí Y en el cuaderno van a poner aquí arriba Desde el inicio van a poner lo siguiente Sangre